Bien, y en Cajamarca el cantante John Kelvin ha sido captado en un baile con alto contenido sexual. Miren ustedes estas imágenes realmente indignantes sobre el escenario durante el cierre de los carnavales. Una actitud muy similar a la que registra en los escenarios el cantante Tony Rosado. No vamos a repetir ya más a este sujeto realizando ese tipo de imágenes.